dice te doy una tabla que hermosa y eso que es niaga hermosa y es niaga pero siempre que estaba en niaga el plató pero la gente no se da cuenta de que al final pero la verdad es que tiene sus años de triunfo y luego de la cosa baja pero es que este por la educación yo no se por que bueno este por así tuvo cuando tuvo toda la costa el bus yo creo que era porque yo salía pero bueno es cada uno que piense lo que quiera no se yo no se por lo que le dije cada uno piense lo que quiera pero es que no no, no porque todavía está cascólicas que no se utiliza mi trago el oxígeno monóxido pero es que no, no no acaba de eso por lo que he pulsado han hecho un video de apertura para probar pero no, pero no para ver la gente que viene para ver lo que gasta para ver lo que enterara tú lo puedes hacer tú puedes hacer previsiones de negocio para que no lo hable ábrelo pero es que ya no la gente que pone se va por bello así no a ti te dan esto esta es la venta 3 litros podían ser litros podían ser moles podían ser lo que fuera entonces era con 1,5 de oxígeno para dar 3 litros de monóxido de micrógeno y sobra 0 esto es posible que se mezcle bueno la gente lo flipa ¿cómo voy a mezclar 3 con 1 y medio y no me voy a hacer ir otra vez? pues sí como vienen los átomos y los átomos y las moléculas están muy separadas de lo demás en forma gaseosa pues tiene sitio de sobra para ajustarse entonces lo mismo ocupa esto que esto y tiene sitio de sobra así que si te metes a buscar carbono ahí sigo ocupándolo pero si te metes a buscar carbono ahí pero si te metes a buscar lo más grande es que te metes a buscar lo más grande es que es cierto ahora un número vamos a ver si tú entonces le empiezan a dar el número primer número que te das te das aquí un 5 aquí un 0 aquí un 0 aquí un 0 ¿vale? si no sobra nada le olvido la mejor y hago esta regla de 3 si 3 razones con 1,5 x con 5 con 5 por 3 15 partido 1,5 tiene que dar 10 ¿no? es redoblo porque esto es el doble derecho yo lo veo así y si esto es lo mismo que esto lo quitamos por 10 y me lo hablo de hacer regla de 3 mira bien novedad ahora en el siguiente te das 3,3 y ninguno más aquí ya no aquí ya sobra de algo porque si ustedes reaccionan con 1,5 y 3,3 aquí tenéis que bajar 2,5 sobra 1,5 se forma lo que reacciona completamente 3,3 aquí pongo un 3 y de esto no sobra esto es igual venga te da un 3 un 3 un 3 aquí y un 2 y un 0 aquí o sea que de esto no sobra si no sobra de esto y de esto siempre hay el doble que de esto se tiene un 2 aquí tiene que haber un 1 y se tiene un 1 y aquí reacciona el doble aquí tiene que haber un 2 y hay un 3 con los 4 tiene que sobrar 1 que fácil que fácil que fácil la cosa cuando pasa ahora aquí pone 2,4 y un 1 pues yo saco de aquí claramente que este número es igual que este así que pongo aquí 2,4 y aquí que es la mitad o 1,2 pero es que me dice que me sobra 1 si me sobra 1 aquí tiene que haber 3,4 y aquí 2,2 ya no sigo a ver otro 3 que sea que sea y y